bienvenidos a un nuevo programa a una nueva entrevista editorial letra minúscula en este canal hoy tenemos a carmen vieira bienvenida carmen gracias roberto gracias gracias por esto carmen es coach y nos quiere presentar su libro quiero ser de la exclusión a coach un libro publicado por editorial letra minúscula cosa que te agradezco muchísimo que hayas confiado en nosotros sí voy a leer al contrario gracias por haberme guiado gracias a ti voy a leer una pequeña bio para que los espectadores te conozcan dice carmen vieira es una inspiradora autora y coach transformacional nos explicará un poco qué es eso conocida por su destacado papel en el ámbito del coach del coaching transformacional en españa con una trayectoria de más de 16 años como formadora de coach carmen ha dedicado su vida a guiar a directivos y equipos a través de procesos de cambio asegurando no sólo resultados de negocio sino también una mejor calidad de vida laboral su libro quiero ser de la exclusión a coach cuya enlace pondremos en la descripción de este vídeo para que lo podáis consultar es un testimonio de su viaje personal desde una niñez humilde en una zona rural de méxico hasta convertirse en maestra en su país natal y luego en coach transformacional en españa también carmen nos explicará un poco este trayecto vital desde méxico hasta españa porque me parece que tiene gran interés a través de su obra carmen busca inspirar a los lectores a perseguir sus sueños y equipararlos con herramientas para reflexionar y apreciar su propio viaje de transformación carmen que te impulsó a escribir y autoritar tu libro sobre transformación personal y cuál fue el momento decisivo para tomar esta ruta ok creo que hace más de recuerdo unos 10 12 años que quería escribir un libro de coaching concretamente coaching transformacional que fue el enfoque con el que yo me formé es un modelo de coaching que es como que toma con mayor conciencia a la persona para acompañarlo a llegar a los resultados pero que tome conciencia de quién es principalmente en tres dimensiones lo lingüístico lo emocional y lo corporal sus valores sus habilidades entonces de tal forma que lo acompaña no sólo a lo que quiere lograr sino los aprendizajes que tiene y lo nuevo que puede desarrollar aprender para lograr su objetivo es un modelo que a mí me aportó muchísimo tanto a nivel personal como profesional y que yo quería que llegase a más personas la autora que en este caso es cristina nauton si bien está registrado en el registro público de la propiedad bueno lo publicó no lo ha publicado yo lo quería hacer y en dos ocasiones fuimos con otro compañero y yo a dos editoriales para informarnos qué implicaba publicarlo no recuerdo que nos decían pero salíamos desmotivados y dejamos el proyecto sin embargo seguí esa musiquita ahí de que yo quería escribir siempre me ha gustado mucho leer y de adolescente empecé a escribir algunos versos fui escribiendo pero en forma de versos no escribir un libro sin embargo en este verano pasado de esos meses que estoy viendo el móvil y me pasa por ahí un anuncio de un curso para escribir y yo compré la historia de que era muy fácil escribir desde escribir y publicarlo digo bueno pues parece que sí me dio confianza y me escribí entonces para mí fue ese momento clave de reconectar con una inspiración que tenía desde muchos años y me fue realmente un proceso gratificante es verdad que quería escribir sobre coaching y lo empecé a desarrollar pero no fluía como que cuando lo asocié a mi autobiografía ahí como que surgieron más las ideas entonces yo diría esas dos cosas que que quería hablar de coaching finalmente terminé hablando de mí pero a la vez bueno le puse después un poco el tema de preguntas para para guiar al lector en este caso y en el proceso de autoedición cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste y cómo los superaste yo creo que fueron dos principalmente por un lado yo entendí que había terminado mi libro que ya estaba para publicarlo y al subirlo a la plataforma en este caso de amazon ahí ya quería estar segura de que realmente estaba bien y no lo lograba entonces el hecho de haber buscado por suerte en internet encontré un vídeo no recuerdo yo creo que no llega a 15 minutos que me dio con mucha precisión para lograrlo entonces ya estaba ahí en la publicación sin embargo ahí me di cuenta porque fue como ese vídeo me abrió realmente como una ventana al mundo de lo que es la autopublicación y ahí me di cuenta que determinado mi libro no tenía nada que faltaba realmente pues en este caso pues tener un informe de lectura tener una revisión por un profesional y la maquitación entonces eso también la decisión la tomé fácil pero aún así cuando ya estaba subido correctamente el miedo a mostrarme decía me sentía en algún momento le he dicho a personas queridas como muy desnuda sentía como que estaba semidesnuda en plaza cataluña por decir algo y decía mejor lo bajo y lo escondo y bueno y el mantenerme ahí para mí fue gran desafío el realmente tomar la decisión que mostrarme quizás tanto este es parte de mi viaje y tener valentía de que sobre todo las personas que me conocen ahora clientes en este caso que quizás en algún momento piensan que no me han pasado cosas digo bueno me han pasado cosas y algunas las he trascendido y gracias a eso pues estoy aquí entonces yo diría esas dos cosas en hacerlo correctamente y después del atreverme a mostrarme al mundo finalmente yo creo que esto que dices de mostrarse al mundo es muy es muy interesante porque es un sentimiento que tienen muchísimos autores que es el síndrome del impostor no el síndrome del impostor de yo porque yo voy a publicar un libro que va a pensar la gente de mí y ahí eso nos paraliza muchísimo hay como un trabajo mental que hacer de exponerse como parte no sé de un proceso de crecimiento personal también un libro es un proceso de crecimiento personal totalmente totalmente yo me creo que me he trabajado bastante pasado por muchos procesos sin embargo al escribir el libro me pasó que por un lado vi como resumida las diferentes etapas que transformado que tengo otra definición que ya pienso diferente de lo que viví y por supuesto alguna cosa me reconecte todavía que quizás vale la pena todavía trabajar pero sobre todo me quedé con un buen sabor de boca de haberme atrevido hace muchos años ya yo creo que estoy hablando de unos 29 años que inicié mi proceso de transformación y el ver que que vale la pena y el libro fue como mostrármelo ahí y las ganas de seguir pues buscando de estar lo mejor posible en la vida cuál fue el momento del libro que fue particularmente difícil de escribir y que te llevó a incluirlo ese momento duro el más duro quizás quizás hubo dos por un lado cuando me reencontré con una etapa de mi vida donde estuve con mucha fragilidad en todos los niveles física mental emocional en el que por un descuido mío de priorizar más lo laboral el no poner límites a horarios el descuidar mi alimentación alimentarme con cualquier cosa y que llegué a estar pues demasiado mal después de no poder dormir el que mi cuerpo ya no no aceptaba la alimentación que llegué a bajar la talla máxima la mínima ya está muy muy delgadita y el duerme de nuevo en esa etapa el que llegué a tomar pastillas para dormir durante 10 meses el haber dicho ese momento fue clave en el que yo algo me hizo impulsarme y las personas que me rodearon que en algún momento me ayudaron y me costó escribirlo y también en algún momento también creo que fue esa misma etapa de en el que yo considero que sentí sufrí abuso o acoso en el trabajo el ver ahí decirlo si la veo ahora digo será fácil quitarlo pero en ese momento no porque yo tenía unas definiciones diferentes de mí el que yo pensaba de esos superiores de sus adultos pues no me no me acompañaban para dar el paso entonces mirarme ahí con esa fragilidad me dio medio no sé ternura o no sé ver a esa joven y cuál fue el paso que me dio el paso creo que fue clave el informe de lectura porque yo lo había puesto casi que no yo creo que dos tres líneas medio párrafo si acaso pero fue una recomendación que me hicieron que diera el paso de desarrollar algunos otros temas entre ellos este y digo bueno si lo escribo hay que escribirlo completo y pero sí fue duro esa parte y a la vez sanador creo que lo que quedaba ahí me sirvió dar el paso y ver que lo he trascendido también la escritura no sé si estarás de acuerdo conmigo como coach la escritura cura totalmente es terapéutica totalmente mira acabo de cerrar una sesión con una cliente y algo que de acuerdo a lo que salió digo la propuesta y ella lo reconoce de describir cosas de seguir escribiendo estos días en lo que nos reencontramos por supuesto que me puede reconectar antes pero digo escribir y escribir de puño y letra en este caso a mano escribir a mano conecta más como con tu esencia más profunda totalmente totalmente y soltamos y nos reconectamos con con las cosas también que nos posicionan en la vida con fuerza y con las que nos debilitan y es una forma de sacarlas entonces para mí el libro también fue una terapia total sí cómo organizaste tu tiempo y tu proceso creativo para escribir este libro y cómo lo compaginaste con tu trabajo fue fácil porque voy a finales veintitantos de agosto que estoy de vacaciones en estamos de vacaciones en españa y después seguí en septiembre que mi época de trabajo es más fuerte octubre junio entonces realmente fue fue fácil no me lo organicé y diré puré días enfocadas en octubre quizás ya para terminarlo y que una vez que volqué las ideas y quitar cosas que no quería y afinar ya fue en octubre ahí sí me tuve que organizar y lo que hacía era o primeras horas de la mañana o ya es la noche que mi familia estaba dormida que podía estar focalizada porque necesitaba como mucha precisión mucha concentración para ver realmente qué quedaba que qué ideas no tenía sentido entonces la primera etapa fue muy fácil porque disponía de tiempo todo el día digamos o muchas todo el día porque bueno rato seguido pero bastantes bastantes horas bastantes horas en volcar ideas en ver que había cosas que se repetían entonces en ese sentido no resultó gran esfuerzo además de que lo disfrute mucho y cómo tomaste decisiones críticas del diseño del libro la portada la maquetación fue tu idea o te dejaste guiar por nosotros o ahí fue una etapa también diferente el curso que yo me había inscrito yo había comprado la idea y digo comprado yo porque así lo entendí es que incluía todo sin embargo cuando el tema de la portada mis primeras ideas después me contestaron un mail ya no me llegaron a contestar entonces me busqué la vida con para mandar a hacer la portada y ya cuando llegué a vosotros ya tenía la portada y fue a que llegué a través de ese vídeo que te comento para subirlo a amazon y ya fue que se me abrió un mundo y entendí que necesitaba ayuda profesional y ya entré al informe de lectura y todo lo demás entonces la decisión una vez que vi que de lo que iba esto de la autopublicación fue fácil tomarla entonces me quedé con la primera portada que de hecho después lo reflexioné digo bueno quizás para el de tapadura pude haber elegido otra pero bueno de momento estoy ahí la idea fue mía en este caso que hizo la portada pues le dio vida pero la idea que quedó de portada pues fue fue mía en este caso y cómo ha sido la recepción de los lectores clientes yo entiendo que para ti como herramienta de marketing también el libro para conseguir clientes puede ser algo algo extraordinario si de momento he ido como otro ritmo he hecho presentaciones yo creo que más que es como una celebración de que escrito el libro con entornos en familia con gente de mi trabajo también clientes en este caso gente que se está formando entonces me siento en una zona digamos de confort también cuando fue la fecha de lanzamiento pues lo envié regalé a clientes así que les tengo más confianza que me han regalado su opinión y tal pero realmente mostrarme al mundo creo que estoy iniciando he tomado la decisión de hacerlo ya de forma más profesional también pero la recepción ha sorprendido quizás quizás no me conocían esa faceta y les ha sorprendido gratamente es lo que me han devuelto de momento vamos a ver qué más sale de ahí no exacto cuál es el mensaje más poderoso que esperas dejar en el corazón de cada lector cuál es el mensaje que este es el mensaje del libro para mí es que se reconecten con su historia mi historia es un pretexto que se reconecten con su historia con con su grandeza como personas que miren de dónde vienen los principales aliados es como vitalizarse para seguir consiguiendo sus sueños tanto personales como profesionales y bien estoy más enfocada a lo profesional pero con mayor con mayor fluidez con mayor facilidad especialmente para mí es que vivan su sueño profesional cuidando lo más importante que en este caso es su persona y que fue lo que me pasó en algún momento que descuide lo más importante que era mi salud y de hecho cuando trabajo con organizaciones es lo que me enfoco es decir los resultados de negocio hay que garantizarlos pero también cuidando a la persona más importante que en este caso es el trabajador y eso es algo para mí clave que que cumplan sus sueños profesionales cuidando su persona o sea es una visión holística no es no eres un trabajador es una persona tienes una familia tienes una salud tienes una espiritualidad en todo eso todo totalmente porque a veces nos contamos el cuento porque finalmente parte de nosotros no es no tiene que ver con jefes ni mucho menos pero no tengo tiempo para o no puedo usar el ordenador todo es extra urgente pero no por eso quiere decir que vamos a rendir más en cambio si realmente dedicamos espacio pues para que nos nutra con la familia con amigos o lo que nos guste algún deporte realmente cuando estamos esas horas de trabajo entiendo que hay épocas y épocas rendimos más entonces que que busquemos ese balance entre las cosas que nos nutren como personas por supuesto que los resultados de negocio hay que garantizarlos pero cuidando a la persona y cuidando los espacios importantes de nosotros como personas también qué consejo le darías a tu yo más joven que está comenzando el camino de la escritura de la autoedición para mí que siga escribiendo que si bien en algún momento pasé por duda lo disfruté tanto que siga escribiendo más allá de juzgarse si gustará o no gustará digo es tu forma de mostrar tu forma de ver la vida y que con alguno empatizará y confío que le servirá de algo pero que siga escribiendo que su forma de vivir su forma de trascender cosas limitantes sobre todo eso que disfrutar el proceso totalmente para mí ha sido un gran disfrute disfrutar el proceso de hecho creo que mi esposo en un inicio cuando se lo dije dijo escribir un libro para que él es mucho de la venda comercial y cuánto vas a facturar para mí no tiene que ver con eso por supuesto que quiero vender libros pero cuando me vio me veía ahí tan focalizada y que le decía bueno por favor leerlo decía bueno si tú lo escribes y disfrutas es lo que importa entonces lo disfruté tanto que es que sigue escribiendo y disfrutando de escribir disfrutando del proceso hubo algún mentor o libro que te inspirara de manera significativa yo creo que hubo varios hay por ejemplo desde muy adolescente leí uno sobre luis luis de méjainz de esta de que escribí que ya murió por cierto y me son milagros por puede ser en sí el tú puedes sanar tu vida sí que en algún momento cuando lo leí como le estaba leyéndome alguna con mi jefa en este casco como que lees esas cosas y como que lo escondí pero sin embargo es cosas de desarrollo personal ahora también desde cómo se llama lo que es que primero yo algo sí que estoy estoy leyendo leo también cosas de cábala últimamente que que me llenan mucho a cábala para como madre en este caso de como seguir quedando con nuestros valores a nuestros hijos y en este caso con paciencia y ver que es otra persona diferente a mí entonces todo lo que tiene que ver con desarrollo personal me me inspira para contrastar ideas reafirmar las que ya tengo tony robbins pablo coelho este tipo de hecho ahí lo cito en mi libro que dije bueno fue una etapa después de poner digo bueno quién más lee esto y puse algunas citas que me han aportado este este de ahora no recuerdo el nombre pero el que escribe ya tiene mucho desarrollando sobre el tema de las emociones para mí es el clave trabajar en la emocionalidad tanto en momentos clave de nuestra vida que nos han llevado a avanzar como la que nos hemos quedado por ahí contraídos para mí la clave la emoción trabajar la emoción entonces todo el mundo que trabaja el tema de las emociones para mí es es una fuente de inspiración hay este hay este viaje de méxico a españa este cambio muy grande creo yo que sale también en el libro no sé qué nos podrías decir de ese viaje de ese cambio de país de continente mira cuando lo pienso si digo pienso así racionalmente no tiene sentido para mí lo tiene yo creo que inicialmente vine porque vení a estudiar dos años y de hecho después en mi trabajo con permiso y tal dije me voy a quedar tres me voy a quedar cuatro dije me voy a quedar lo mismo a mi familia cuando me pregunto ya que me hizo quedarme yo creo que hubo dos cosas por un lado que yo me sentía bien me sentía como mujer segura allá no tanto en la calle a veces piró por lindos a veces no tan lindos pero por ejemplo por darte un ejemplo pues yo salía con mis amigos de fiesta y me escoltaban yo en mi coche pero ellos en su coche a mi casa eso no lo he vivido aquí entonces yo creo que eso fue y por otro lado que yo ya estaba muy metido en el coche transformacional quería terminar no había terminado entonces yo quería terminar y ya me fui quedando pero el sentirme bien viviendo aquí que allá me sentía bien tenía otras cosas como era pues una trayectoria profesional un reconocimiento a nivel económico cosas que le va dando uno valor como es una casa un coche y que aquí no tenía casa no tenía coche a todo lo contrario compartía pero como persona me sentía bien y ya está no y ahora la clave no y llevo otro otras veces pienso que nací para después venir acá no sé mi padre dice que en algún momento me eligieron porque allá había venido antes a un curso de un mes y me decía te eligieron por tus apellidos bueno no lo sé pero yo me siento bien y adoro mi cultura pero para vivir me siento bien aquí llevo creo que voy para 23 años yo me siento ya parte de esta cultura y pero creo que lo esencial es cómo me he sentido a nivel de seguridad y como mujer también creo que es hay algo diferente en el que yo me siento más más segura pero a mejor sí sí qué historia hay detrás de la elección de la portada del libro que representa que querías transmitir con esa portada la vamos a poner aquí una imagen en la entrevista para que la puedan ver los espectadores porque toda portada en realidad hay como una historia detrás sí sí para mí representa por un lado el yo me crié en el medio rural es lo más parecido al campo donde yo me sentía libre también representa la transformación la mujer que me he convertido lo de las mariposas tiene que ver con eso y el sentir esa sensación de elegir lo que uno quiere ser en la vida que en este caso yo elegí ser maestra y después seguir hasta ser coach yo creo que es algo que nos debemos permitir y que a veces no siempre te lo digo porque trabajo con personas que a veces están en trabajos que no les llenan su corazón y yo tuve la suerte de contar con adultos que me escucharon que a pesar de haber estado ahí lo logré entonces para mí representa ese proceso de transformación desde la elección de lo que uno quiere ser en la vida no hacer sino ser profesionalmente y después como uno quiere vivir lo para mí tiene que ver con estar en paz en paz porque elegido la profesión que quiero en paz porque estoy aprendiendo a cuidarme en paz por las relaciones que voy creando entonces representa en sí los procesos de transformación que uno va viviendo en nuestro viaje por la vida y qué tipo de lector a qué tipo de lector está enfocado este libro o sea a qué tipo de persona le puede aportar algo realmente valioso yo creo que a personas no hablo de sexo sino comprometidas con su con su compromiso de vivir profesionalmente lo que ellos quieren ser pero también de cuidarse y cuidar a su entorno para mí son las tres claves es decir porque alguna persona puede ser también que alguna persona por ejemplo que en mi país todavía se da mucho que vivan en casa les puede aportar pero para mí es para alguien que tenga una vida profesional y que esté comprometido con cuidarse con su bienestar con bienestar en el trabajo conviene estar consigo mismos y conviene estar con su entorno familiar de amigos entonces que tengan ese compromiso personas que trabajan si quieren encontrar un equilibrio con su vida o una satisfacción personal y profesional mayor profesional sí porque inicialmente me centraba en acompañar en este caso a directivos pero centrados a lograr x objetivos pero en algún momento me di cuenta que llegaban con situaciones de salud muy delicadas a veces irreversibles por las situaciones que vivían de alto grado de estrés y que tiene que ver cómo lo gestionamos nosotros entonces dije creo que por ahí no quiero enfocarme a esto y bueno por supuesto que es a donde estoy y quiero seguir estando entonces para ese tipo de personas Carmen ya para ir finalizando que próximos proyectos que tienes pensado de cara al futuro continuaciones etcétera mira tengo dos uno ya más enfocado que quiero que sea una guía justamente para este tipo de personas este ese sí voy a otro ritmo porque ahora estoy en otras etapas y si no lo pongo en la agenda no saco espacio para escribir por tanto para ese balance entre lo profesional o personal y lo familiar una especie de guía estoy escribiendo también un cuento que se va más enfocado para trascender etapas de tristeza con hipnoterapia es un cuento para infantil que es más enfocado a mi hijo pero que puede servir para otro otro niño también escribí mi libro hice un resumen y luego lo escribí como en forma de poema y ese lo estoy regalando a las personas que compren mi libro y que me manden una foto es como hacer el álbum de quiero ser y en gratitud pues les regalo ese ese poema con algunas fotos de las diferentes etapas de mi vida porque el escribir me reconectó con que a mí me gusta escribir versos de mis vivencias que empecé escribiendo en este caso el poema a mi abuelo tengo otro que escribí a mi abuela que no lo dice pero yo sé que lo escribí la primera vez que fui a su casa y que ya no estaba donde yo convivía con ella luego escribía una muñeca cuando también perdí a mi primer muñeca y dije pues ha sido mi forma de expresarme y que me gusta entonces también de quiero ser pues hice eso pero mira ahora te voy a compartir uno que escribí en un momento de mis últimos meses en que me sentía perdida por supuesto como subo el libro a este amazon y que para mí fue un me abrió ese este esa puerta a un mundo de la autopublicación donde me he sentido guiada con profesionalidad y que y que siento que es un mundo y que además me adoro que digo que bien que hay personas así que regalan contenido y contenido para mí de calidad entiendo que sabes perfectamente a quién me refiero te lo voy a leer porque no me lo sé gracias el todo pero pero me hice con esa emoción de gratitud lo quiero te lo quiero compartir dice en la danza de las letras existe hoy un gran maestro roberto augusto se llama de una editorial sin techo es un forjador de sueños de las minúsculas letras con cada palabra te abre una aventura y mil puertas experto en el escribir y el arte de autoedición su nombre resuena en redes es un eco de pasión en el vasto mundo hoy su fama crece y se expande cual sabio guía al escritor quien su orientación demanda en su canal de youtube cuna de conocimiento su voz resuena sincera de su esencia desde dentro día a día guía a los autores en cada episodio y sueño a que la autoría conserve de su obra siempre dueños escritor de éxito es serie que es muy venerada libros que inspiran a otros su guía es muy aclamada novela de samael oscura de narrativa en amazon número 1 marca que a todo cautiva en bibliografía construye un legado imponente en redes sociales autores su apoyo es sobresaliente consejos y mil estrategias de marketing en la red lecciones que él ha probado son absorbidas con sed trucos nos ha revelado en amazon kdp manantial de sabiduría mucho que del aprender en cada página deja una huella que persiste conserva tu libro es hoy su mantra que a todos insiste así en letras minúsculas roberto triunfa y se expande apoyando mil historias ayudando a lo grande que su legado te inspire que sus palabras resuenen en el mundo literario la estela que le entreteje su visión trasciende páginas en el tiempo se inscribe un mentor para las masas en el arte que describe iluminando el camino de quien lo elige tutor mil veces él te repite vive tu sueño de ser escritor para mí te lo digo de verdad con el corazón de que siento mucha gratitud de que hayas ayudado a cumplir mi sueño y de que ahora el libro les volvería a escribir porque con cosas que absorbo de ti digo esto ya le quitaría y le pondría pero lo he dejado digo me he distanciado ya después lo retomaré pero realmente me he sentido muy guiada y que realmente regalas contenido de calidad y por supuesto que cuando los servicios que he contratado pues me dan seguridad de mostrar en este caso quiero ser pues con profesionalidad al mundo que para mí es como un bebé mi bebé literario finalmente entonces pues muchas gracias roberto por todo eso a ti carmen de verdad me resulta muy emocionante este poema me ha parecido maravilloso nunca me había agradecido lo que hago de una manera tan poética y tan hermosa te agradezco muchísimo de verdad que lo lo guardaré con muchísimo cariño este poema este vídeo esta entrevista creo que eres una persona muy generosa y deseo que tu libro sea un éxito total muchas gracias gracias a ti pondremos el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis consultar el libro de carmen gracias muchas gracias carmen gracias a todos y hasta una próxima ocasión no olvidéis vuestro sueño de ser escritor de ser escritor gracias gracias gracias